Y a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer La, 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 la. ¡Cantale que tu amor me!